¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a intentar meter por primera vez un poquito de música en mis partidas gracias a los chicos de Tabletop Audio A ver que tal queda la cosa con un poquito de música de fondo Y vamos a empezar a narrar con la escena de color, la escena grupal Han pasado un par de días desde que Jin se escapase Estáis cada uno en vuestra habitación Imagino a cada uno de vosotros en una habitación en aquel pasillo grande en la mansión del profesor Charles Cuando de repente empezáis a escuchar ruidos por los pasillos Incluso gritos de alumnos que están asustados Parece que algo está sucediendo en la mansión Despertáis los tres a la vez Vuestras habitaciones están muy cerca unas de otras La de Loverno junto a la de Gámbito Y enfrente por frente está la de Picara Los tres a la vez al pasillo en ropa interior Y veis niños corriendo de un lado a otro Veis incluso al mutante Colossus Cogiendo en brazo a una niña De unos 14 años De origen asiático Júbilo Que atraviesa una pared y huye de los hombres que van con armas Son hombres, parecen del gobierno Llevan pasamontañas y fusiles Y allí estáis los cuatro ¿Qué hacéis? A por ellos Picara sale al pasillo Y ve todo este desastre Y trata de ayudar a los muchachos Y proteger a los chicos Así que empiezo a buscar a los que van quedando más rezagados atrás Y vamos, 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 vamos Rápido, muévanse, muévanse, muévanse Miro a Gambito Y le digo Ve a buscar al profesor Tiene que estar en su cuarto Yo empiezo a moverme por allí buscando al profesor A ver si lo encuentro Vale, empiezas a moverte por allí por los pasillos Llegas a las habitaciones del profesor Abres la puerta de la habitación Ves que la puerta Está forzada Cuando entras en la habitación del profesor La cama está Está revuelta La La silla de ruedas del profesor Que ya sabéis que no es una silla de ruedas Que en realidad es una silla elevadora Está borcada No hay ni rastro de Xavier Xavier no está La ventana está rota Hacia adentro o hacia afuera Hay cristales unos pocos en lo que es la parte de la ventana por dentro Pero parece que la han roto hacia afuera Vale, pues me asomo afuera a ver lo que veo Vale Tú te asomas y ves helicópteros en el patio De los cuales están bajando más militares Y uno de ellos está despegando Puede ser que se hayan llevado al profesor Vale, yo salto por Bueno, miro la ventana a ver si hay mucha altura Y salto por allí directamente No, estáis en una planta baja Saltarías a los cetos de las flores favoritas del profesor Y seguirías Salto a los cetos y miro a ver los helicópteros A ver Y la gente que haya por allí Vale, hay tres helicópteros Hay uno grande de dos hélices Que está aterrizado en mitad de la cancha de baloncesto Ha reventado incluso las canastas Y en él le están metiendo a la fuerza A todos los mutantes Incluso niños De la escuela Pues yo voy a coger alguna de las cartas Y las voy a tirar en contra de las helicens Vale, perfecto Vamos a hacer un tiro de combate Vale, dos cinco Dos éxitos Narrame como revientas esas hélices Vale, pues Cojo varias cartas Y empiezo a lanzarlas Como si fuera Una máquina esta Que se dedican a sacar cartas Para barajar En los casinos Y las voy lanzando Hacia cada una de las hélices Y choca contra ellas Y directamente pues Se doblan Explotan Saltan por los aires Bien, empiezas a escuchar voces De militares que dicen A ese mutante Detenerlo Está impidiendo Que nos podamos Largar de aquí Con los Con los niños Varios hombres se acercan a ti Lo ven no O eres algo familiar Bueno, yo He soltado un Sacada a los chavales de aquí Y me he lanzado a por A por los soldados Más para atraer la atención Si es necesario Incluso las balas Que para Eliminarlos Realmente Incluso Voy a intentar Inutilizar alguna de sus armas Con mis garras Huelo Eso Que me es familiar Si Y lo que hueles es Es humano Pero Empiezas a notar Como vuelve a dolerte El cuerpo Porque Es el Es el general Es el El que te metió El eso Es que El esqueleto De Adamantium En tu cuerpo Lo reconoces Ese olor No se te podría Olvidar nunca Gruño Por frustración Porque Voy a intentar Retener A los soldados Lo posible Mientras Suyen los chavales Y por ahora No voy a poder ir A por el general Vale Vícara Vícara te encuentras En una sala Donde aparece Junto a ti Cíclope Que te dice Hay un pasillo Hay un pasillo secreto Vícara Lleva a los niños A los pasillos De los subterráneos Tenemos que sacarlos De la mansión Antes de que los cojan A todos Vale Me elevo Y por la altura Del pasillo Vuelo Para poder alcanzar Los chicos Que están más adelante Y me detengo Y le digo Por acá Por acá No es bueno salir No es bueno salir Y trato de guiarlo Hacia los pasillos Hacia el Pasadizo O secreto Que hay O culto Sí Tormenta aparece Junto a ti Y efectivamente En la biblioteca Pulsando uno De los libros Hacia adentro Se abre Como una puertecita Baja Que lleva A los pasillos Donde también está El pájaro El pájaro negro Y allí empezáis A meter los niños Tormenta encarga De tener el otro Y le va a prestar Apoyo afuera Gambito Gambito fue a buscar Al profesor Y no ha vuelto Veré que ocurre Bien Yo me encargo Ve Ve Y me devuelvo Me devuelvo A buscar A Gambito Vale Gambito Estás en mitad De ese pasillo Estás rodeado De hombres Calculas unos siete hombres Apuntándote con fusiles De repente Empiezas a escuchar Un Y aparece un mutante Que parece Parecería un demonio Oscuro Que cuando lo reconoces Que va apareciendo Y desapareciendo Y va dejando caos A alguno de esos hombres Sabes quien es Es el rondador Vale yo cuando veo Que va golpeando A cada uno De ellos Miro por alrededor Buscando A ver si veo Al profesor O veo a alguien Que lo esté llevando Así como rápido Vale Ves un helicóptero Que está Que como ya te comenté Que había despegado Y ya Se está alargando No sabe si Tienen allí Al profesor Vale pues Veo eso Y directamente Voy a coger Y voy a Voy a A correr Hacia Hacia los tipos Y les voy a empezar A lanzar las cartas A ellos Cuando vea Que el rondador Le pega a uno Yo se lo tiro al otro O sea si Iré sincronizando Conforme Él aparezca aquí Lanzaré a otro lado Cuando aparezca arriba Lanzaré abajo Y así Vale No os hago ni tirar Vais tan rápidos Y los hombres No reaccionan Porque el rondador Los está totalmente Distrayendo Que no te hago ni tirar Entre tú y él Dejáis caos Prácticamente A 10 12 hombres En este momento Pícara Llega volando Al lugar Gambito Sigue rodeado Por Por otro hombre Cierto Están En Retirada Habían 10 Han dejado K.O. Entre él Y el rondador A unos 10 o 12 Y el resto Viendo que No pueden contra ellos Se han dado la fuga Veo todavía Niños cerca De los helicópteros El helicóptero Ha sido inutilizado Gracias a Gambito Y ves que hay Un par de mutantes Que están ayudando A los pocos niños Que habían metido En el helicóptero A huir Le pregunto Gambito El profesor Se lo llevaron Se lo llevaron Y empiezo A señalar Hacia uno de los helicópteros Tienen que haberse Lo llevado allí ¿Y ese helicóptero Que señala Ya está en vuelo O está Está en vuelo Y alejándose Y cuando Gambito Te señala Hacia ese helicóptero Juraríais que veis Como algo Envuelto en llamas Que vuela Hacia ese helicóptero Una figura Pequeñita Que conforme Se va acercando Al helicóptero Se va haciendo más grande Y como es Una figura femenina Vuela hacia el helicóptero Si está el profesor allá Intentará recuperarlo Vale Avisa a la tormenta Para que me preste apoyo Le digo Gambito Antes Y me voy Perfecto Bueno Me va a buscar a tormenta Por el camino Le diré a todos Los críos Que vuelvan Dentro Y que intenten escapar Vale Lo ves en otra escena El general es later Está allí en el pasillo Rodeado de hombres Entiendo que Ya se han llevado A los niños Si el pasillo Está despejado Colossus Ha llevado A la última niña Y entonces Un Tú Intento Abrirme paso Hacia el general El general Lo que te dice Del orejo Volvemos a vernos Logan Atrapadle Los hombres Apuntan a ti Con sus armas Haz un tiro De combate Ya aquí Sin miramiento No hay Niños Delante Y Tres Son dos Tres Y uno Los dados Vale Pues eso es para ti Eso lo narras tú Pues nada Se Abro en canal A los dos Que se me echan Encima Porque están Demasiado pegados Para utilizar Sus armas Utilizo El cuerpo De alguno De ellos Para parar Alguna bala El resto Las esquivo Me impulso En la pared Esquivando Las balas Saltando Por encima Y me planto Delante Delante Del general El general Está totalmente Indefenso Intenta sacar En último instante Una pistola Para dispararte Aunque sabe Que es inútil Pero aún así Él va a intentar Defender Su vida Como último Recurso Si saco El éxito Consigo dispararte Aunque no te va a hacer Mucho daño Y el peligro Es Que tú me puedas Matar ¿Vale? Vale Consigo Consigo dos éxitos Así que Como no puedo matarte Simplemente Te disparo Dos o tres balas Y el general huye Las balas te retienen Te dejan caer al suelo Empiezas a levantarte Algo tiene esas balas Que te ha Te ha afectado Y Y el general Si te parece Alguna de ellos También Que está vivo Me intenta agarrar O lo que sea Si Y tú con los ojos Un poquito Vidrioso Porque algo Te Esas balas Y es Tenían Tenían algo Tenían algún Narcótico También Cuando miras Hacia arriba Ves al general Huyendo por el pasillo En tu interior La rabia Crece Mierda Se ha vuelto a escapar No Y empieza a romper Todos los pocos soldados Que queden en pie Algún reloj De pie Que hay por ahí Algún mueble Vale Vale La escena final La escena final La vivimos Con pícara Camiseta de tiranta Sí, sí Camiseta de tiranta Y carzoncillo Y además Camiseta de estas De agujeritos De estas de nuestros abuelos Sí, camiseta de abuelo Camiseta de abuelo Total y absoluto La escena final De esta escena inicial Es a pícara Acercándose a ese helicóptero Ves como una bola de fuego Atraviesa el helicóptero De punta a punta Y jurarías ver A esa figura femenina Con un burto en brazos Huyendo de ti Y ahí Vamos a dejar La escena inicial Y como siempre digo En este momento Llegan las escenas individuales Elegís hacerlas O nuevamente dado Llega el momento Para los dados Dado, ¿no? No, yo quiero pedir escena Ah, hombre Eh, eh, eh Que se ha animado Se ha animado a calorina Quiere pedir escena Córtenla, cortenla Vale, perfecto Yo quiero escena Mira Quiero escena reacción En lo posible que esté Charles Cíclope Y todos Tras Volver de esta De la misión Del misil Donde hablamos de De Jim Que todo es preocupado Que es lo que está pasando Que el profesor Nos pueda dar información De lo que está ocurriendo Ya que es cíclico Y eso Eso, eso Y el objetivo Es poder tener información De lo que está pasando Y ver si podemos Contactar O ubicar A Jim Vale ¿Dónde se produce Esta escena? En el instituto Supongo que No sé En la sala de reunión Luego iremos A donde está La sala de cerebro No sé Algo así Pero la idea Es que esté No sé Cíclope Tormenta Wolverine Gambito Pícara No sé Quien más Podría estar Y ellos Digamos Los líderes Los tutores Vale Perfecto Estáis en En el instituto Y me imagino Que en la escena Estáis los tres Así que Claro El objetivo Es hablar De lo que ha sucedido Con Jim Y sacar Algún En concreto Tener información De lo que Le está ocurriendo A Jim O sea Porque O sea Nosotros como jugadores Sabemos que Es de Fenix Negro Pero los personajes No saben Que es lo que está pasando Vale Si El único que puede tener Alguna información Es el profesor Que como Información general Para nuestros espectadores Tuvo un rollete raro Con una Princesa espacial O algo así Y a raíz de ahí Empezó la saga Fenix Vale Así que Él puede ser Que sepa Algo Algo Vale Pues ahí estáis Chicos Tengo una consulta Dime Con esta escena principal Que hicimos De recién Ganamos algún punto de drama La escena principal No habéis ganado drama Lo que Habéis Lo que Simplemente Es para narrar Vale El drama Empezar A A moverse Ahora Ok Vale Bueno Llegamos De esta emisión Y Inmediatamente Vamos a informarle Al profesor Lo que está ocurriendo El profesor Hemos perdido a Jane Algo ocurrió Con ella Que No 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 lo comprendemos Queremos ver Si no Nos puede decir Tratar de ubicarla Con serio Pero creo Que hay que ayudarla Tenemos que buscarla Seguidme a la sala De cerebro Yo la La buscaré Veis como El profesor Va a Su comportamiento No es normal ¿A qué te refieres Logan? Algo la está ocurriendo Ella es Todo dulzura Y Cariñitos Para el Pimpollo Ciclope Ciclope Termina con un poquito De desagrado Y le dice No es momento Para llamarme así Logan Hay que averiguar Que le pasa a Jane Dejemos Nuestros Rifirrafes Para otro momento Te veo muy calmado Para haber perdido A tu novia Me acerco A Wolverine Pero si Me acerco a Wolverine Y le doy un codazo Y digo Ya basta De serio Ciclope te dice Si quieres te enseño Mis ojeras De no dormir Estas dos últimas noches Aunque tendría Que mostrar de mis ojos Y tal vez Desintegrar tu cabeza Y me meto también En la conversación Y digo Scott Ya basta En serio O sea Tenemos que buscar a Jane Sus asuntos personales Lo arreglarán después Jane ahora Es el punto de foco Y tenemos que recuperarse Tienes razón Pícara Lo siento Es que no duermo bien Desde que desapareció Jane Seguís avanzando Seguís avanzando Por ese pasillo metálico Y encontráis la famosa puerta Con Con la cerradura Que solo reconoce La cara del profesor Se abre Y estáis en La inmensa Sala Cúpula De cerebro ¿Vais a entrar todos En la sala? Sí Yo sí Entran Todos estos rollos mentales Me dan bastante yuyu Pero No me quedaré atrás Vale El profesor Llega hasta el final De una pasarela inmensa En una Cámara circular Enorme Se coloca un casco Sobre la cabeza Cierra los ojos Se concentra E inmediatamente Todo a vuestro alrededor Se vuelve oscuro Empezáis a ver Lucecitas de colores Aquí y allá Sabéis que las luces azules Son los humanos Esas luces Van formando Forma de Personas Mujeres Niños El profesor Empieza a concentrarse En Humanos especiales Y empiezan a aparecer Por toda la sala Imágenes de figuras En rojo En un color rojo Vivo Empieza a concentrarse En una En concreto Que Que se ilumina más Que todas las demás El profesor Se echa las manos A la cabeza Es difícil Está intentando Ocultar Ocultarse de mí Ella también tiene Muchos poderes Es muy poderosa Mentalmente Jin Déjame entrar Jin Escucháis en la sala Profesor No es el momento De que me busquéis Ahora soy libre Es la voz de Jin Pero parece un poco Distorsionada Oscura Tal vez Si Algo así Jin Déjanos llegar Hasta ti Aquí están todos Todos quieren Decirte algo El profesor Levanta Su mano derecha Y toca a Scott Y Scott Todo lo que dice Scott Lo escucha Jin A partir de ese momento Jin cariño Regresa con nosotros Sea lo que sea Lo que te esté sucediendo Nosotros podemos ayudarte Scott De verdad Búscate Una mujer Mejor que yo Yo ya No puedo darte Lo que Lo que tú mereces Yo ya no soy Jin El profesor levanta La mano izquierda Y espera que uno de vosotros De un paso adelante Intente convencer a Jin ¿Quién se anima? Vamos Wolverine Es tu oportunidad Venga Lo haré yo Me acerco Le cojo la mano Tal vez Jin El pinpollo Te echa mucho De menos Y Los demás También Logan Suenas triste Si Jin ¿Te sucede algo? No me gusta perder A una amiga No me has perdido Ahora soy mejor Más completa Más especial Poderosa Estás fuera de control Jin Muchas cosas han cambiado Logan ¿Podemos ayudarte? Tal vez O tal vez no Este poder que está dentro de mí Es inmenso Yo Lo controlo Yo puedo Retenerlo dentro de mí Así no destruirá la tierra Escúchate a ti misma No tienes control Ninguno Sobre él Si queréis detenerme Nosotros podemos ayudarte Si queréis detenerme Antes tendréis que sacar Este poder de mí Y solo una persona De los que están ahí Enlazada Tienen ese poder ¿Se atreverá a Pícara A tocarme? Podría morir En el intento Cojo a Pícara Que la tengo al lado De hecho Pícara se acerca Y toca Le toca el hombro al profesor Y yo me aparto ¿No sé si esto sirve Para el contacto? Sí No, no, no Que no te apartes tú Si todos canalizan El profesor Yo me aparto Digo Jin Sabes que por recuperarte Haría lo necesario ¿Cierto? Solo no te alejes De nosotros Iremos por ti Te traeremos de vuelta a casa Mi pequeña Pícara En el fondo Te echo de menos Y la conexión Se desvanece Se desvanece Porque el profesor Está totalmente agotado El profesor Se desmaya En su silla No ha podido aguantar Ese poder Ha canalizado Vuestra mente La de ella La ha localizado Pero eso Ha sido demasiado Para él ¿En qué punto Se localizó Dentro del Lo que es El mapa Que dibuja Cerebro? No os lo vais a creer Pero el cerebro La ha localizado En la luna En la luna Ok Mola Lo ven Con traje espacial Ay señor Uooo Porque Perderías Compresión Inmediatamente Cuando saques Tus cuchillos Supongo que Después de eso Llevaremos A un profesor Al laboratorio Para que Tormenta Se encargue De recuperarlo Si Tormenta Y ponerte Su cerito mágico Para el de Talidad del hombre Tormenta Lo que dice Es que El profesor Lo que necesita Es Dormir Está agotado Psicológicamente Vale Eso Pues con esto Tendríamos Finalizada la escena ¿Te das por concedida Carolina? Si 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 Me borro Un punto de drama Y el resto Gana Uno ¿Cierto? Cierto Ya tengo uno Bien ¿No te quedaba ninguno? No Ya llevo desde el anterior Sin ninguno Vale Pues La siguiente escena ¿Qué? ¿Dadito O lápiz de alguien? Tira ahí Tira ahí Tiro Tiro Dios mío Tira Aunque Debería de hacerla yo Y así Pierdo el que he ganado Pero Vale Pues la vas a hacer tú Uno, dos, tres Gambito Cuatro, cinco, seis Loveno Así que Loveno Al ataque Vamos a ver Vamos a ver Espera un momentito Que voy a tirar de las ideas aquellas que nos dieron Vale De hecho creo que se acabaron las ideas Porque era el misil El ataque al colegio Y los mutantes suicidas Que los mutantes suicidas En realidad No fueron mutantes suicidas Fue la banda de magneto La que os atacó Vale No tengo ideas Vale Bien Pues nada A la luna A la luna A la luna ¿Y cómo vamos a la luna? Por cierto Hoy tenemos Hoy 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 Tenemos cambio de fondo de pantalla Así que Tenemos a Fenix Así que vamos Darle alguna escena con Fenix O algo así Sí, cierto Tenemos a Fenix de fondo de pantalla Cortesía De nuestra querida Carolina Que se está currando los fondos Y Y todo De esta De esta campaña Eh Bueno Pues si queréis ir a la luna Recuerdo que este es mundo Esto es mundo Esto es mundo Marvel Esto es mundo Marvel Ya sabéis que en el mundo Marvel Hay crossover entre todos los personajes del mundo Marvel ¿Podéis pedirle el favor a un tal Stark? Un linterna verde Ah, Stark Pues sí Pues no estaría mal Mira No, yo te juro que grito si me lo tenías Ahora que parece ¿Por qué no? Vamos a estar en En la antesala del despacho Del señor Tony Stark Y vamos a meternos los tres Vale Más que nada Porque yo solo No le voy a convencer Perfecto Estáis allí En la antesala Del edificio principal De la torre Stark Os ha recibido una secretaria de dirección Muy guapa Que os dice que Tony El objetivo es conseguir ayuda Tony está trabajando en el laboratorio Y cuando ha oído que Miembros de la escuela Del profesor Xavier Han venido a verle Se ha sentido intrigado Y os dicen que paséis a A su A su Mi cara Me dejó las manos cruzadas Caminando Y como Mirándose Como Oye Qué bonito el lugar Podríamos pedirle Que no 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 Como se llama Auspiciar O Le hiciera donaciones Al instituto Accedéis Al Love De Tony Stark Tony Stark Tiene Recuerdos De todos sus amigos Veis allí Un Una réplica Del martillo Mjolnir De Thor Al fondo Veis También Una réplica De la armadura De Hulk Vais viendo Varios retazos Así Y fotos De De los Vengadores Por aquí Y por allá Veis una Una mesa Circular Al fondo Como una especie De De Catarata Que resbala Sobre Sobre uno Un cristal Así todo Un rollo Zen Y aparece El señor Tony Stark Con unas gafas De sol Oscuras Su perillita Su luz azul Aquí en el pecho Una camisa Antes de eso Antes de eso Me acerco a una De las fotografías Yo también Y me quedo mirándola Así como Oye Oye Logan Ven Ven ¿No ¿No eres tú? ¿Con el capi? ¿Con estas nenazas? No, no Con el capitán América Mira, mira, mira ¿Con estas nenazas? Tienen traje Traje militar Así antiguo Así como De los años 50 Me lo has puesto Yo creo que hay una parte En que ustedes dos se conocen Comparten Me has puesto huevo Una cosa Pícara En una de las fotos Que no es exactamente De los Vengadores Aparece Tony Stark Abrazado a una mujer Miss Marvel Esa mujer Tú La conoces Sabes que esa Mujer Está en coma Por tu culpa No, mentira Yo no, no, no Mentira Yo la veo Y es como Y me voy Me parto Y miro a la ventana Mientras estáis mirando La foto El señor Tony Stark Aparece por detrás Con una copa De Bourbon En la mano Y os dice Vaya, 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 vaya Nada menos Que tres miembros De la patrulla X aquí En mi torre Bienvenidos Lo hago así Un gesto Y Volveré Tenía la idea De venir para allá Así que Se traído a vosotros Para hablar Con vosotros Diréis que es Lo primero de estos arcosas Buenas señoras Stark ¿Qué tenemos aquí? La Antonin Claro, claro, claro Remi Lebo Encantado de verlo He oído hablar muy bien de ti Remi Lebo Sé que tus poderes son interesantes Tal vez algún día Podría convencerte Para formar parte De los nuevos vengadores He oído hablar mucho De ti Pero No de los vengadores Sino No de tus conquistas Pero bueno Eso Es secundario Ya lo sabes No 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 vinimos a eso Chicos Tenemos un problema Y necesitamos de su ayuda De tu ayuda Bien Diréis ¿Qué sucede? Hace unos días atrás Hemos perdido a Jin Al parecer Una entidad mágica O algo así La poseyó Y se encuentra en la luna Y tenemos que ir a rescatarla Queríamos ver Si acaso tú nos podías ayudar Con alguna de tus naves Para salir al espacio Algo se puede hacer Algo se puede hacer Vi aquello Vosotros fuisteis Los que intervinisteis Aquel misil Que iban a lanzar Aquellos locos En Washington Claro Siempre es un placer Servir a Arvien ¿Queréis tomar algo? Mientras hablamos de negocios Saca Una Una bandeja Con varias copas Una cubitera Hasta arriba de hielo Y un par de botellas De bourbon ¿Tiene alguna caja De puros por allí? ¿Habano? No, no No le pregunto Yo te pregunto Como narrador Ah, como narrador No lo voy a preguntar Yo si no veo Lo veo Tiro Y esto mano Lo que no tenga Tony estar Por claro Y además Habano Del caro ¿Sabes? Seguro tiene fotos Con Fidel Castro Y todo Yo me acerco a eso A la caja de puros La abro Cojo el puro Lo vuelo Y me lo enciendo Vale Perfecto Pues Hoy es que no tengo Si no me Sería de verdad Sentémonos Sentémonos A ver Tengo la posibilidad Yo podría viajar Con mi traje A la luna Pero claro Solo podría ir yo La otra opción Es que uséis Una de Una de mis naves Más caras Estamos hablando De prestaros Algo por valor De 150 millones De dólares Supongo que sabréis Que Creo que Mira Wolverine Creo que deberíamos Hablado con los Cuatro pimpollos Si Podríais haber Hablado con ellos Pero Mira Wolverine Mira Wolverine Y es como ¿En serio? ¿De verdad es así? Está bien Podemos llegar Podemos llegar A un acuerdo Yo os presto Mi nave Si me dejáis Participar De esta aventura Mientras más manos Mejor Pero a cambio ¿Por qué no? ¿Por qué no? Puedo elegir A uno de vosotros Para mi nuevo Equipo de Vengadores Y no tenéis Que pagar Ni un duro Por la nave Es un trato justo Vamos Wolverine Tú hiciste Equivoco En el capio Yo Claramente Dudo Si va a elegir A Cicara O me va a elegir A mí Yo acepto Lo importante Es traer A A Y Después veremos Cómo solucionamos Todas estas cosas Y lo acuerdo Que lleguemos Con el señor Stark Genial Genial Harviss Por mí de acuerdo Dice Harviss Y aparece Una pantallita Un holograma Si señor Prepara la nave Prepara la nave Hoy tendremos misión Que divertido Y deja mi traje Reluciente Esta vez Voy a ayudar Ni más ni menos Que a los Grandes X-Men Y no podemos Llevar Y no podemos llevar A la de la armadurita Negra Que bueno Más De acuerdo Tenéis nave Eh Vosotros Dileis cuando Tenemos Iron Man En el team Eh No sé Al tiro Yo creo que De hecho La siguiente escena Podría ser La de Vicente Para que no piense Tanto Y hacemos La continuación Vale Entonces cerramos Escena Eh Si yo creo que si Y Me doy por contento Y pierdo el punto Que acabo de ganar Oh Vale Estupendo El master Tiene dos Vicente Debe tener como Ocho ya Vicente Tiene un montón Se juro Vale Toca la escena De Toca la escena De Vicente Vamos a hacer Vamos a ver Como hacemos Así Con un poco De puteo Vamos a llegar A la luna Pero en el momento En el que llegue O sea Va a petear la nave No se puede volver Vale Como es Lo va a matar Allá arriba Dios Fénix se va a echarle A nadie El pitaje forzoso Falmo la nave Vale Perfecto Tu objetivo En la escena ¿Cuál es? El objetivo Es Una vez que hemos salido De allí Es Buscar Buscar donde está El fénix Buscar donde está Jim Gray Saliendo de los escombros Yendo a buscarla Vale El objetivo Es Encuentrarla Realmente Vale Muy bien Llegáis a Vais en la nave Del gran Tony Star Dirección a La luna Vamos a poner Aquí un poquito Lunar Oat Aquí Y La nave Se acerca Muy poquito a poco A la superficie De la luna Pero de repente Uno de los motores Estalla Señor Señor La nave Ha sufrido daños Aterrizaje forzoso Oh Mierda Teníamos que Habérselo pedido A los cuatro Pimpollos Hostia Yo le digo A Tony Star ¿Tiene seguro? Lo que no es seguro Es quedarnos aquí Yo puedo sobrevivir En mi traje Pero y vosotros Tony automáticamente Veis que Se pone En cruz Y empieza A vestirse Con su traje rojo Correr a la parte Inferior de la nave Allí hay trajes espaciales Al menos sobreviviréis En la superficie de la luna Ya nos buscaremos La forma de regresar Vamos para allá Vale Me voy a colocar Mi trajecito Vale Pasáis por aquellos pasillos Hay chispas Cables Reboleteando Por un lado Y por otro La explosión De vez en cuando Hace que estalle Alguna que otra pared Pero seguís avanzando Torpemente Por aquellos pasillos Llegáis a una Compuerta Y cuando la abrís Pues hay cuatro trajes Espaciales De color negro El de lo verno El de lo verno Es negro y amarillo Arrachita Está preparado Para que pueda sacar La garra Y dale con el amarillo Pato Hombre Si quieres Por mi parte Yo diría que no Que voy a coger Cinta aislante Y me la voy a poner En la muñeca Para Por si acaso Tuviera que sacarlo Vale 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 Entonces un traje negro Normal Este no ha llegado Por vivo A la tierra Antes muerto Que sencillo Vale Conseguís los trajes ¿Qué hacéis? Ahora que tenéis los trajes Tony Os dice que hay que salir Y os dice que hay que salir de la nave Ya porque se va a estrellar Estáis a punto De llegar a la superficie ¿Tiene alguna cápsula De emergencia O algo así la nave? Si cuesta 550 millones de dólares Debe tener Cápsulas de emergencia O estas naves pequeñitas Para ir a explorar ¿O no? Hay cápsulas de emergencia Hay Pícara puede volar Con su traje Pero recuerdo Que como aquí La atmósfera Es prácticamente O sea La gravedad Es prácticamente nula Como vueles Más fuerte De la cuenta Te sales O sea No paro Vas a tener que controlar Vas a tener que controlar Tus poderes Y mucho Con lo cual Tú puedes bajar volando Tú no necesitas cápsulas Y la gravedad Es muy leve Y lo ves No es muy fardón Va a abrir la puerta Y va a saltar Tú saltas Ahí Y caes A cámara lenta Caes así Muy guay Pero a cámara lenta Y llegas A la superficie De la luna Y arrastra la cabeza Y pasa así Por el truco Vale Digamos que de una manera O de otra Todos conseguir saltas De la nave Y la nave Se estrella Aquí Aunque sea Superhéroes Y tal Aquí hay muy poco oxígeno Con lo cual No vamos a Hacer como en estas películas De ciencia ficción Como Star Wars Que hay explosiones de fuego En mitad del espacio No, aquí no Aquí se estrella Se revienta Y punto Vale Lo que te iba que preguntar Que si hacía chof O hacía boom No, hace chof Chof A plomo Sobre la superficie De la luna Y estáis allí Lo que no sabéis Si estáis cerca O no Del cisne En este momento Del fénix Perdón He equivocado de pájaro No sé por qué me da Que eso es un spoiler De la nueva rosa negra Y dale con la rosa negra Tío Hay que ver lo que me vaya Da con la rosa negra Que si Que va a haber rosa negra Que si Ya está No me hagáis más La pelota Hombre Bien que hacéis Tenemos comunicación Con Star Con Iron Man Star está allí Y a través de los cascos Tenéis comunicaciones Los unos con los otros Podéis hablar Bueno Me trata de elevar un poquito Tratando de alcanzar A la altura de Iron Man Digo Pues Supongo que debes Tener acceso A algunas coordenadas O mapas Tiene ideas Iron Man hace así Sí Harviz Hay más Hay más unidades Vivas En las superficies De la luna Aparte de nosotros Cuatro Señor Algo se acerca Hacia vosotros Yo diría que está Muy 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 vivo Y viene a mucha velocidad Chicos atentos Algo viene Me pongo en posición De espera Sí Volando Me pongo en posición Pero sin sacar la garra Tú deberías sacar la garra Y anclarte al piso Tío Mira que con un golpe Salís volando No sé a dónde Vale En el cielo Aparece Una imagen Envuelta En llamas Con un pelo Rojo Vivo ¿Qué hacéis aquí? ¿Por qué habéis venido A por mí? ¿Veis? Notáis nuevamente La voz de De Jin En vuestras cabezas Sin embargo Sus labios No se mueven Hemos venido Por ti bonita Te dije que te iba A volver a llevar a casa Adelante Pícara Atreve a sacarte El guante Sin gravedad Y se ríe Málevolamente En tu cabeza Acércate un poco Y sabrás Que soy capaz De hacerlo Bien Jin se lanza En picado Hacia vosotros Vamos a tirar Un dado de 6 Los 4 Gambito Tú reaccionas primero Se lanza Hacia nosotros Pero Está en llamas Está en llamas Y va en picado Hacia Logan Esa nena Quiere contigo Madre mía Yo voy a correr Y lo voy a empujar A él Corres Empujas Vale Haz una acción Tírame Como si fuese Un combate La escena La escena es tuya Tienes el éxito Y no hay complicación En el momento En el que está Ella bajando Empiezo A hacer Empiezo a caminar Veo que voy lento Pero yo mismo Yo mismo uso mi cinética Con mi traje Para empujarlo Cargándolo Y cuando me acerco A lo vez no Pues uso En el traje Para pasárselo al suyo Y empujarlo Vale Al menos esta vez No la has cagado Como la última Lo vez no Cae hacia un lado Empieza a dar Botecitos Sobre la luna Pero cae de pie Vale Ahora Sí, pero como 40 metros más para allá Sí Ahora actuaríamos Jin Y Y picar a la vez Jin en el momento En el que lo ves No desaparece Gira Y se va a acercar A ti A ver si es verdad Que tienes Los ovarios Suficientes De sacarte el guante Y tocarla Nada Igual la enfrento Me voy así Chuy Choque con choque Y Supongo que En alguna de esas No sé Si pierdo Presión Lo que sea Da lo mismo Pero si la puedo tocar Lo voy a hacer Vale El éxito El éxito Es que consigas Absorberle Parte de su energía El peligro es Vale Que puedas Sufrir tu daño Por Que puedas Sufrir tu daño Por sacarte el guante Daño Porque tu traje No absorbe La atmósfera Vale Tírame combate No hay un bombar Sanito por allá Que pueda tocar Para matarme No, no, no No Y luego está Lo que pueda pasar Si consigues Lo que quieres Y eso tengo que tirar Por luchar Luchar Tengo miedo Un 6 Y un 4 Eso significa Que consigues Tocarla Absorber Sus poderes Pero Hay que añadir Una dificultad Porque Lo otro Es un éxito parcial Puede ser La dificultad Que tocarla Hasta Absorberla Por completo Apagarla Independiente Como que ello Yo sé que eso A mi me va a causar Mucho daño O sea Absorber el poder De Fénix Y no tener Idea Cómo controlarlo Me va a dejar Pésimo Porque no lo voy a poder Controlar Puede ser eso Vale Perfecto Vosotros veis Que Que Pícara Se saca el guante Y empieza A tocar Con una de sus manos A Fénix Ves que Fénix Empieza a gritar Pícara Pícara Empieza a gritar Y el fuego Que rodea A Jin Empieza A entrar En Pícara Pero ese fuego Pícara No va a ser capaz De controlarlo Es demasiado Para ella Posiblemente Que pierda La conciencia Caiga O algo así O sea Iron Man Está allí flipando Iron Man Está allí flipando Me tocaría Como PNJ Me tocaría Ver que hace Iron Man En la escena Iron Man Va a intentar Ayudar a Pícara Lanzando una descarga De energía Sobre el cuerpo De Jin El peligro es Que no alcanza Jin Y alcanza Pícara Y que ya Observas energía También Posiblemente Oh Dios Bueno Te doy Pero Tengo que añadir Una dificultad A la escena La dificultad Que voy a añadir Es que Aunque consigo Vale Náralo tú A mí Déjame Para el gato O sea Yo Está el golpe Con Vamos las dos A enfrentarnos Se produce Un par de Intercambios De golpe Hasta que Logro capturarle Una mano A la muñeca A Jin No se la soltó Y empieza a gritar A balbucear A dar vuelta En esa Que gira Iron Man Intenta disparar Le da Creo a Jin Pero La supongo Que la sobrecarga Igual pasa En esa conexión Que tiene Con Con Pícara Y Si bien Pícara logra Apagarla Ella queda Así Y se empieza Y cae hacia A la superficie De la luna Vale Con el traje Totalmente Desfrutado Sin oxígeno Sin nada Yo voy a morir Queda Borberín Pícara se está muriendo Eh Jin 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 Está Con el golpe De Iron Man Ha sido desplazada Hacia Una Cordillera Una de estas Cordilleras montañas Que hay sobre la luna O quizás un cráter Y ha caído allí A plomo En el fondo del cráter No sabéis como se encuentra Pero Pícara Está muy mal Está Muy mal O la ayudáis O va a morir Y es el turno De Logan Nada Digo un Remi Ayúdala Mientras que Dan dos saltitos Me voy a Al cráter ese De Jin Remi Te acercas A Pícara Qué pinta tiene Cómo está El traje El traje Está fastidiado La mano Está Congelada Tal vez podría Recuperarse Más adelante Pero el problema Es el oxígeno Que está perdiendo Eh Por dónde lo pierde O cómo Por el guante Que se ha quitado Le lanzo La cinta aislante Le pones Vale Le pones el guante Pero tienes que reanimarla Te dejo Reanimarla A cambio De un puntito De drama Bien Tienes muchos Vale Pues me das Un punto de drama Y narrame Cómo la reanimas Pues Este sería Un poco Un poco extraño A ver A descargas Usa tu energía Cinética De la cinética Directamente Pongo La mano Sobre Sobre El traje Sobre su pecho Empieza a hacer que vibre Con la cinética Y le doy una descarga Vale Vale Pícara Vuelves en ti Pero tienes mucha energía Dentro de ti No puedes controlarla O la liberas O mueres Eh Es que Yo estoy color Supongo que debo tener Una mezcolanza Rara De un revolutor Vellino De imágenes Ahora mismo Ves imágenes De jean Ves imágenes De jean Mezclada con Las imágenes Que siempre tienes En tu mente De Miss Marvel Que ahora se ha liberado Por culpa de los poderes De jean Y ves que gritan Tu cerebro Pidiendo Que la dejes salir Me hago Me hago una bolita Y Ay Y la hay La mano en la cabeza Vale Estoy así pero Y da Tírame Por cordura Lo que te hayas Gastado en cordura Y dos dados Tengo miedo Dos éxitos parciales Vale Éxito parcial Número uno Si te lo narro yo El número dos Lo narras tu El número uno Es que consigues Liberar la energía Como hay un peligro El peligro es que Esa energía Va a arrollar Un poquito a gambito Que me vas a hacer Una tirada de cuerpo Vale Pícara empieza A sortar La energía Pega un grito Desgarrador Y de ella sale Como Llamas De energía Que salen de su cuerpo Y la libera Hacia el espacio A gambito No le ha dado tiempo De quitarse De encima de ella Y las llamas Lo empujan Hacia atrás Hazme una tirada De cuerpo Gambito O sea De salud Perdón Dos dados Más los que tengas En salud A ver Tienes una herida Tienes una herida Te da Te da De que Consigues esquivar Parte de la llama Pero el peligro Te lo has comido entero Así que Pierdes Dos puntos De De salud Recuerdo Que por encima De perder Tres puntos De salud Es muerte O sea Estás en el suelo Muy jodido Y ahora El peligro De mental De Carolina Que me lo narra ella Recuerda Que en tu cabeza Ahora mismo Hay tres personalidades Duchando por salir La tuya La de Jean Y la del Fénix Ah miento Hay cuatro La tuya La de Jean La del Fénix Y la de Miss Marvel Que peligro Que peligro me pones ahí No es Son A ver Voy a hacer un poquito Un análisis La mentalidad De Fénix Es sumamente fuerte Comparada con las otras dos Por lo tanto Es la que está pre-aluminando Luego está Jean Que supongo Que su mentalidad Está intentando Ayudarme Y a la vez No la puedo controlar Es La de Miss Marvel Que es como El rollo Que me atormenta En sus recuerdos Y la mía Que estoy un poco Confundida En lo que está ocurriendo Yo me imagino Como a 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 Están agobiando Entonces en este rato No No es ella No es ella Y posiblemente Hable Y se escuchen Todas las voces De las tres O la más predominante Que sea Fénix Vale Perfecto No se me ocurre eso Perfecto Lo que veis Bueno Lo que veis Allí no hay nadie En verdad Lo ven nos ha ido Y Y Gambito está Está Cao Gambito está Cao Cao Pero Iron Man Si ve como La pequeña pícara Está Hablando con Cuatro voces A la vez De vez en cuando Habla con una De vez en cuando Habla con la otra Dice totalmente Cosas que no tienen sentido Unas de otras Él intenta agarrarte De los hombros Intenta controlarte Contrólate Pícara Tienes que volver Tienes que volver Y Y tú sigues ahí Debatiéndote Mientras Logan Llega al cráter Pues nada Llegó al cráter A ver Cómo está Jin Jin no está ¿Ves? En el fondo La figura Femenina De Del cuerpo De Jin Pero Se ha marchado A ver No lo pillo Veo la figura Femenina O sea Veo la silueta O sea Veo la silueta En el suelo Es decir Ella cayó Pegó un porrazo Y dejó la marca De su cuerpo En el suelo Pero ella no está Bueno Aunque no sirve de nada En el espacio Nadie puede oír Tus gritos Jin Jin Vale En tu mente Logan Escuchas En un último momento Liberada Miss Marvel Liberada Pícara Solo ellas dos Más el profesor Podrán detener Lo que hay dentro de mí Es como si en un momento La personalidad de Jin Volviese a dominar Un instante Al Fénix Y lo domina Un instante Porque el Fénix En este momento Está dentro De Pícara Es un instante Muy fugaz Pero esa voz Desaparece De tu mente Y cuando desaparece Esa voz de tu mente Porque ella Ya te ha rogado También desaparece De la mente De Pícara El Fénix Vuelve a su hogar Y allí Dejó la escena Si queréis Buenísima Concedido Gambito Concedido Concedido Ya hemos petado La nave 150 millones Seguido Vale Mi escena Bueno Todos los demás Apuntáis drama Mi escena Va a ser Después de que Los cuatro fantásticos Los hayan rescatado Gracias a que Iron Man Contactó con ellos Vale Estáis Estáis En la nave Vale Con lo Con uno De los cuatro Fantásticos Nada más Bueno Con dos de ellos Está pilotando La La mujer Maravilla Y Y Estar de las rocas Allí sentado Es el momento De las tortas Allí sentado Con vosotros Mirando a A Logan De arriba Abajo Diciéndole Me gusta Tu estilo Mientras En la enfermería Que es donde Vamos a desarrollar La escena Está Gambito Muy muy grave Y pícara La escena Que quiero Que se desarrolle Aquí Es que La La chica De los De los cuatro Fantásticos Está ayudando A Gambito A volver En sí Y Quiero simplemente Que Que pícara Me muestre Sus verdaderos Sentimientos Sobre Gambito En esta escena Mientras viajáis Hacia la tierra A ver Yo voy a colocar Un Algo Algo En esta escena Que es que La mente De Jin Y la de Fenix Ya no están Pero yo sigo Con Con la La mentalidad De Con la de Miss Marvel Cierto Por lo tanto Estoy como Estoy como Confundida Con una mezcla Entre mis recuerdos Y los de Miss Marvel Cuando veo A Gambito Lo único que hago Es acercarme a él Y Con los guantes Tocarlo Y Y Y le pregunta ¿Cómo se llama La chica La profesora Liz? Liz? ¿Liz? ¿Cómo se llama La Mujer Invisible? Creo que es Mujer Invisible Es la mujer invisible Es la mujer invisible Susan Susan Sí, Susan Digo ¿Qué tan mal Está Susan ¿Se pondrá bien? No te voy a engañar Eh Joven Creo que se nos va Está muy grave Un se corta ¿Se ha cortado? Sí, no escuché nada Un microsegundo Un microsegundo Estas son las cosas Que me pasan Con Vodafone A veces La chica lo que te dice Es que Que Gambito Está muy mal Está muy grave No sé si lo conseguiré salvar Se está muriendo Sus fuerzas se van ¿Y hay alguna forma De que yo pueda ayudarle Con mis poderes Algo? No sé O sea De ahí Tiene que Tiene que estos poderes Funcionar al revés O algo ¿Tú puedes hacer algo? Canalizaste mucha energía En la luna ¿La liberaste toda? No ¿Se ha escuchado cortado? Vale, un momentito Canalizaste mucha energía En la luna Y Si la has liberado toda Es lo que te pregunta Eh No lo sé Aún siento mi Mi cuerpo arder Eh Algo queda Pero No No sé Cómo Cómo ayudarle No Mira A Gambito Y Y Le toco la cara ¿Con guantes? Esos son Son Con guantes Son como Esos momentos En los cuales Desería Que Por un par De minutos Todo Todos Los poderes El mundo Completo Desapareciera Y solamente Quedará Le acaricio La mejilla Su cabello Cierro los ojos Me acuerdo De Jin Aparece Miss Marvel Y Y solo Susurro Un Ayúdame Por favor Y me acerco Y lo beso Pero Como Con la intención Como de entregarle Mi aliento Y en un susurro Es apenas Apenas toco Su labio Y en un susurro Es como Llévate mi vida Si la quieres Una cosa así Vale Ojalá Vamos a hacer una tirada El éxito es El éxito sería Que todavía quedara un poquito de energía en ti Y en ese momento Por el extraño que fuera Como necesitas liberarla Esa energía va hacia Gambito Y le da el hábito de vida En vez de la tirada Puedo Apagarte un punto de drama También podría valerme Te lo doy Vale Pues me das el punto de drama Gambito Empiezas a notar Energía Entrando en tu cuerpo Tu energía Vuelve El monitor Que estaba casi plano Empieza Pip 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 Y las pulsaciones Vuelven a ser normales Incluso diríais Apenas siento El Pip Yo me alejo Incluso diríais Que el calor Vuelve un poquito A las mejillas De De Gambito Aunque no va a poder Despertar todavía Susanza aparta De 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 ti Dice Vaya Esto es Casi como un milagro Yo siempre pensé Que en tu caso Era al revés Que dabas No Entregabas Energía No 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 se Lo que ocurrió Con 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 Fenix Fue muy extraño Es Aún puedo sentir Su Su voz En mi cabeza Y Es un poder Increíble Incontrolable Jin No se como pueda Con ella Jin Es un motante Muy 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 poderoso Debe de serlo Para poder controlar Ese poder Tal vez Uniendo fuerzas Un grupo Pudierais detenerle Pero tú sola No vas a poder Con ella Tengo que ir Por alguien Falta alguien Y tengo que despertarla Volvamos a casa Tenemos que volver a casa Tenemos que ir con el profesor Os llevaremos Directamente a la mansión En cuanto lleguemos A la tierra Puedes contar conmigo Y me quedo ahí De Gambito Y ella Se aleja De la De la sala Y te deja Para poder Ponerse a los mandos De la nave Dirías Que parte de ti Ha entrado Incluso En Gambito De hecho Gambito Estás Estás teniendo Un sueño De uno De los poquitos Días Que fuiste Feliz Con Pícara Del todo Pero no era Ella en verdad Fue un momento En el que Mística Quiso Robar algo De De la escuela Y se hizo Pasar por Por varios Mutantes ¿Recuerdas Como adoptó La forma De Pícara Como Frirteó Contigo Y fue Tu Primer Beso Con Con Pícara Aunque Realmente No era Ella Recuerdas Ese día Y como Poco Después Mística Se fue De la Habitación Apareció La Pícara De verdad Pensabas Que Realmente Pícara Había perdido Sus poderes Y al Besarla Nuevamente Ella Ella te Robó Los Tuyos Y Pícara Tu Ves Como Gambito Al recordar Eso En sus Sueños Diríamos Que Como Sonríe Una Sonrisa Quizás Un Tanto Picarona Pero Una Sonrisa Al Fin Y Al Cabo Esa Sonrisa Me Da Un Poco Más De Alivio También Sonrío Y Le acaricia En La Mejilla Y Nada Supongo Que La Escena Puede Quedar Ella Mirándolo Y Atariciándole En La Mejilla Y Yo Me Siento Concedido Porque Picar Ha Mostrado Un Poquito Más Sus Sentimientos Hacia Hacia Gambito Así Que Os Entrego Un Punto De Drama Gambito Y A ti Este Hombre Sigue Juntando Ya Como 15 Una Una Duda Guzman Porque El Fénix No Se Había Llevado Al Doctor Osea Al Profesor A Charles Ahí Volvemos A la Escena Final Volvemos A esa Escena Final El Helicóptero Estallando En Llamas El Fénix Con El Profesor En Brazos Picará Volando De Frente Al Profesor Y Aunque No Hemos Hecho Esa Escena Una Figura En En Rojo Y Azul Con Una Estrella Amarilla En El Pecho Aparece Volando Por El Aire Una Chica Rubia Que Se Coloca Junto A Junto A Pícara La Ves Y Te Dice Es Por Esta Por La Que Me Has Despertado A A A Y Bien Que Hacemos Como La Detenemos No Lo Se Eres Tu La Clave Y Al Párez No Lo Entendéis Yo Tengo El Poder De Acabar Con Todos Esos Que Atacan A Los Mutantes Pero Así No Se Hacen Las Cosas Sabes Que Estás Mal Tienes Que Volver Con Nosotros Deja Mi Amiga Libre Tu Amiga Ya No Existe Ahora Yo Soy Fénix Miro A Miss Marvel Le Hago Un Gesto Y No Nos tiramos Contra Ella Supongo Vale Pues Lo De Siempre Un Dado De Seis Cada Cual Vale Guay El Turno Es Pícara Gambito Penejotas Y Lo Ven No Como Siempre El Último Que Yo No Sé Que Rasha Llevas Últimamente Con Los Dados De Seis Espera Espera Que No He Tirado Yo Creí Que No Entraba Ah Vale Ya Dicía Yo Vale 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 Entonces Voy Yo El Último Actuáis Pícara En Primer Lugar Gambito Y Lo Vendo A la Vez Y Miss Marvel Y El Fénix También A la Vez Así que Pícara Es Tu Turno Yo Voy a Poner Un Extra Tenemos Trajes Nuevos Chicos Para Poder Aguantar El Fuego De Fénix Así que Ahí Puedes Tener Tu Traje En Negro Solo Por Hoy Nada Yo Me tiro Contra A Investir A Fénix Para Ver Si Acaso Puedes Soltar Al Profesor Y Con La Esperanza De Que Alguna De Mis Compañeros Esté Abajo Atrapando Al Y Lo Atrapé Vale Tira Combate Éxito Éxito Y éxito Parcial Éxito Golpeas Al Fénix Y Ahora El Parcial El Profesor Se Cae A Plomo Vale Pues El Profesor Cae Cae Delibre Vosotros Veis Desde una altura Bastante Considerable Al Profesor Cayendo A Plomo Y Os Tocaría A Gambito Y A Loberno A La Vez Decidís Entre Vosotros Cual Quiero Actuar Primero Yo Si Bueno Yo Estaba Dentro De La Casa Con Lo Podemos Poner Si Me Dejas Que Salto Por Una Ventana Y Voy A Intentar Enganchar Al Profesor Y Utilizarme A mi De colchón Para que No se haga Mucho Daño Vale Te lo Compro Haz la Tirada Espera No 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 Ya decía Yo Digo Un dado Nada más Tiene este Hombre En combate Por Dos Cinco Dos Cinco Éxito Y éxito Nárralo En plan Épico Pues nada Sabier Comienza a caer Y de repente Como no se han Alejado demasiado De la casa Pues una De las Ventanas Estalla Lo Vendo Vuela 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 Lo atrapa En el aire Y girándose Cual gato En el último Momento Se estampa Contra el suelo Utilizando su propio Cuerpo Como colchón Para que Sabier No No reciba Mucho daño Y me parece justo Hacer una tirada De De daño De salud Haz una tirada De salud Que son Lo que tengo Más dos Son cuatro Toma Como se nota Que es lo Vendo Tú no te haces Ni un rasguño Vamos Hombre Si Algunos Si Pero se regenerará Pero se regenerará Rápidamente Si Si Quizás Quizás En el orgullo De que a lo mejor Te pegas un golpecito Y te mosqueas Porque te has pegado Un golpecito Y te mosqueas Más Pero ya está Gatbit Vale Vamos a ver Que tenemos ahí O sea El fénix Está Pegándose Con Miss Marvel Exactamente El fénix Pegándose Con Todavía con Miss Marvel No Con pícaras Están en el aire Pegándose tortas Miss Marvel Volando hacia Hacia el fénix Y lo vendo Que ha aterrizado Con el profesor Xavier en brazo Vale A ver Cinética Energía Vale Yo voy a coger Como la mitad De la baraja Voy a empezar A cargarla Y voy a lanzarla Hacia las tres Hacia Miss Marvel Hacia pícara Y hacia el fénix Hacia los tres Porque como es energía Ellas dos lo absorben Y serán más fuertes Y al fénix Pues le hará daño Vale Me parece interesante Tira combate Éxito y éxito parcial Vale 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 Son dos cinco Ah son dos cinco Es que perdón Es que no he mirado Estoy mirando aquí En el OBS Y en el OBS No me sale el último dado Vale Pues entonces Narra tú Vale pues Saco como La mitad de la baraja Directamente Escojo un fardo Empiezo a cargar A cargar A cargar A cargar Y de repente Lo lanzo Empiezan a A salir Todas las cartas Se ve Media baraja Directamente Empiezan a chocar Contra cada una de ellas Y Hace una explosión De energía Que golpea Por una parte Al fénix Y por otra parte A las dos chicas Empiezan a salir Como muchas Mucha energía Que van absorbiendo Vale A eso Va a ser Que Miss Marvel Va a tener Un dadito más Miss Marvel Se lanza Contra Contra el fénix Tal y como Le pidió Pícara Y saco Éxito Y éxito parcial Vale El éxito Es que Consigo Inmovilizar Al fénix Por detrás La tengo agarrada De brazos Y de piernas Pero Miss Marvel Está sufriendo Daño de fuego Se está quemando Un poco Con lo cual Voy a hacer una tirada De salud De salud Sí, habría que despertar Al profesor También Que está inconsciente De momento Miss Marvel Recibe Una herida De Una herida Porque es un éxito O sea Dos éxitos parciales Vamos a darle Una herida Y Estaría aguantando El dolor El fénix Le tocaría A ella Ahora Y A ver Que hace mi fénix Mi fénix Va a intentar Liberarse De Miss Marvel Para poder Seguir luchando Contra Contra Pícara El peligro Es Dejar las defensas Abiertas Para que Pícara Me pueda tocar Vale Éxito Me libero Pero Éxito parcial De acuerdo Dejo mi franco abierto Y me puedes golpear Me puedes tocar Pícara En eso Los dos guantes Y La tomo desde la cara No la solto La tomo desde la cara Un abrazo O algo así Y la solto Y me concentro Y así como Absorberla Y secarla Por decirlo De alguna forma La quiero dejar inconsciente Y en lo posible Que en eso Ah no Pero me dijiste Que se había soltado De Miss Marvel Sí, sí Se ha soltado De Miss Marvel Se ha soltado Pero tú Tú la has agarrado Y 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 Te matará Esta energía Te arrasará Déjame Pícara Te traeré a casa Te traeré a casa Lo prometí Confía en mí Y Dos éxitos Va Dos éxitos Me faltó un dado Tirar un dado Me faltó un dado Pero vamos Si ya tienes Dos éxitos No hace falta Vale 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 Narra tú la escena Entonces En eso que ella hace Se separa Logra liberar De Miss Marvel Pícara rápidamente Con la energía Que logró recuperar De Gambito Se impulsa más rápido Y la alcanza a atrapar La trapa es de Tomándole el cuello Que es la única parte Libre que tiene de ella Porque también tiene Este traje ajustado Se quitó los guantes Va la trapa Y empieza también Como La 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 toca Junta a su frente Con ella Empiezan a Y empieza a decirle Que me va a matar Y yo le digo Que la voy a Que le prometí A verle traerla a casa Y la absorbo Cada uno de los poderes Que tiene Hasta el final Mientras trato De ir descendiendo Hasta el piso Trato de ir bajándola Igual un poco Ir controlando Esta vez ese poder Pero sé que En algún momento Cuando ella Queda inconsciente Y yo quede Con el poder del fénix Me van a pasar Cosas malas Pero ni más Vale De momento Lo consigue La tienes controlada Empiezas a bajar Con ella Como tal y como tú Nos dices La tienes agarrada Le tocaría el turno A A Logan Y a Gambito Estáis viendo Esa escena Desde el suelo Veis La lucha interna De Pícara Por controlar Los poderes De Jin Jin gritando Las dos Como van descendiendo Poco a poco Hacia el césped Y como tenéis El mismo turno De acción Me decidís Quien quiera actuar Primero Yo si quiere Se lo cedo Pero vamos No estaría mal Que cada uno Nos fuéramos a por una Cada uno Por una chorre Vale Corréis para separarlas ¿No? Yo sí Sí Muy bien Pues Hacerme los dos Las correspondientes Tiradas Oh Dios mío Tiradas 6 y 5 Vale Oh Dios mío Tiradas Pues 5 y 3 5 y 3 Vale ¿Por quién ha ido Cada cual? Logan habla Ha ido Por el Por el Félix Vale Pues Narrame Como consigue Separar a Jin De Pícara Y luego le ponemos El peligro A A Gambito Que yo ya Me estoy viendo Vení Quar va a hacer El peligro Otra vez Sí Oye pero Pero para Yo no O sea Les grito Si veo que vienen A separarnos Les grito Que no Que no lo hagan Hasta que la Deje inconsciente ¿Qué dices? ¿Qué va? Pero es que Si no Va a quedar lo mismo Si no ¿Cómo? ¿No la vamos A poder capturar? Eh Vamos a ver Yo O Logan Va Lo que vamos a ver Es como Antes de que toquen el suelo Salta Llevándose consigo A Jin O interceptándoles en el aire Cae al suelo Y Y La sujeta Intenta inmovilizarla Sí Como tiene dos éxitos Lo consigues Tú ves que Jin Por un momento Vuelve a Vuelve a ser ella misma Está llorando Te Te Levanta la mano Te Toca la cara Logan Eres tú Y en ese momento Gambito También llega A donde está Pícara Pícara está Que no puede Mantener el fénix Mucho tiempo Dentro de ella Si lo hace Muere El peligro Que te voy a dar Es que Debes de Convencerla Para que libere el fénix Aunque Ese fuego Abrazador Que lleva dentro Te pueda matar A ti Quiero ahí Dramatismo En la escena Yo Me acerco A ella Me cojo Por los hombros Y te digo Libéralo Tienes que hacer Como Cuando Lo hiciste Conmigo Cuando me pasaste Por tus labios La energía Tienes que liberarlo Tienes que volver a hacerlo Lo miro Me parto Con el temor De dañarlo Y Me elevo Busco a Miss Marvel La busca ella Otra vez te va a cargar Miss Marvel Pobrecita Que lástima Tío Tiene que quedar inconsciente Vale Pues me tocaría a mi Como Miss Marvel Porque el fénix Ya está con Logan Y ahora tengo una escena Tierna con él Miss Marvel está en el aire Se acerca a ti Y no sospecha nada Y dice ¿Lo hemos conseguido? Pícara ¿Lo hemos conseguido? La miro Y digo Lo siento Eres la única Que lo puede soportar Y la tomo Y la toco Vale Pues en este caso La tirada La tirada La tengo que hacer yo Por Miss Marvel Pobrecita mía El peligro Es que el fénix Me controle El objetivo Es liberar Al poder del fénix En el espacio Que Miss Marvel Se lanza al espacio Con él De nuevo me cargué a Miss Marvel Éxito Éxito Y éxito parcial Vale El éxito es que Miss Marvel Cuando nota el poder Del fénix sobre ella Te dice Sé lo que hacer con él Y empieza a volar Hacia el cielo Vuela Vuela Cada vez más alto Más alto Más alto Y cuando llega a la estratosfera Libera Todo ese poder El fallo Por el éxito parcial Es que Miss Marvel No puede soportar Porque no hay oxígeno suficiente Queda inconsciente Y empieza a caer a plomo Desde kilómetros y kilómetros De distancia Hacia la tierra La puedo alcanzar ¿Dónde está Tony Stark Cuando se le necesita Coño? La puedo alcanzar Por un punto de drama Aparece una armadura roja Y dorada por el aire Y coge a Miss Marvel En el aire ¿Lo apagáis? Sí, ¿no? Vale, pues Vidente que lo pague Este tiene muchos Vale, pues Cerramos la Cerramos la Cerramos la sesión Con Tony Stark Apareciendo por el aire Coge a Miss Marvel Y aterriza Pero cuando aterriza Miss Marvel Vuelve a estar en coma Vale Aterriza junto a vosotros Y ves que Miss Marvel Marvel está totalmente En coma Y por último Volvemos a la escena De Logan y Jin Jin sigue con las lágrimas Recorriéndole la mejilla Y te dice Logan ¿Qué he hecho? Lo siento mucho No era yo No era consciente De De lo que pasaba A mi alrededor Tranquila muñeca Y la pego un beso Suerte para ti Que Scott No estaba allí Por eso lo hago Vale Y como final Me parece super épico Así que Finalizamos aquí La tercera sesión De Drama System Vamos a acabar Esta sesión Del día de hoy Como siempre Agradeciendo A mis A mis jugadores Hoy nos ha faltado Gastón Y Pero hoy hemos tenido A Carolina Hemos tenido a Vicente Y hemos tenido A Caballero Oscuro Enfrentándose A la oscuridad Del Fénix A ver Que sorpresas Tenemos para El último capítulo Si Yo tengo un punto Vale Tendremos un último capítulo Todavía No sabemos De que será Aunque Hay muchos Enemigos Gordos De la patrulla X Que no han salido Y a los que podríamos Dedicarle un último capítulo Lo que todavía No sabemos Es si será El domingo que viene El siguiente O el siguiente Vamos a intentar cuadrarnos Antes de que llegue julio Y si no Pues incluso en julio Porque queremos terminar Con este capítulo Último Épico Y final Y que Gastón Este con nosotros Ya que empezó la campaña Para cerrar Y darle Un cierre Fantástico A la campaña De los X-Men Así que Muchísimas gracias chicos Por haber estado Nuevamente En el canal En el castillo De los Guzmán Gracias a ti Gracias Y como siempre Digo Cada vez que cierro Todas mis partidas Si os gustan las cositas Que hacemos en el canal Ya sabéis Le dais al pulgar Si queréis ver Más partidas Del canal De los Guzmán Le dais al botón Rojojo O suscribir Y cada vez que subo Una partida La tendréis ahí Para vosotros Y nos vemos En siguientes sesiones Esta semana Puede que vuelva Hombre Lobo Que Vicente Nos dirigió Magistralmente El bien despasado Y si todo va bien El próximo domingo Cerraremos Los X-Men Hasta entonces Chao chao Nos vemos Bye 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 Bye